Como parte de los recuerdos de esos momentos plateados, no contábamos con los recursos que hay ahorita, pero no tenemos celulares, tenemos computadoras, nosotros hacíamos nuestros folletos, nuestros volantes, a manito, los dibujábamos, bien arcaicos, pero para nosotros eran de los más lindos, les sacábamos copias, tipo fugitivos, así en los trabajos de nuestro papá, para que la gente conociera del club de fan de Luis Miguel aquí en Venezuela. Entregábamos volantes en las estaciones del metro, recibíamos un montón de insultos, nos tirábamos los papeles en la cara, la gente no le paraba mucho, por ahí seguían, todos los fines de semana, en todas las estaciones, pegando papelitos por todos lados, para que la gente conociera, para que la gente supiera de nosotros, para que más gente se inscribiera, para que fueran un grupo enorme, la gran cantidad de gente que es hoy en día. Pero como ves, nosotros estamos con lo que tenemos ahorita, ahorita ven ahí y dicen que es horrible, pero por nosotros es bastante trabajo, era lindo, era lindo, y lograban lo que queríamos, pues lograban el objetivo. Gracias. 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 Gracias.